Hola, hola mi gente fashion, bienvenidos un día más al canal, si eres nuevo por aquí, yo soy Jaime y si ya estás aquí, la bienvenida nuevamente, porque el día de hoy tenemos un nuevo video Mi gente fashion, súper feliz de que nos encontremos un día más juntos como pueden haber visto en el título y en la miniatura el día de hoy les traigo la decoración de mi estación de café que espero de verdad les guste muchísimo porque estoy súper súper contenta de ya poder mostrarse la verdad para mí eso es un espacio en mi hogar que me gusta muchísimo porque las mañanas cuando preparo mi desayunito, ahí es donde primero voy y la verdad es que siento que tenerla así bien chula, pues como que me ayuda a empezar el día así como con más energía así que espero de verdad que a ustedes les guste les estuve haciendo un video de compras que se los voy a estar dejando por aquí donde les estuve mostrando las cosas, donde las estuve comprando los precios, por si quieren saber pueden pasar por ese video igual aquí les voy a ir diciendo el precio porque ya le he ido quitando las etiquetas pero les voy a ir diciendo el precio de lo que me voy acordando y pues también donde las compré, pero si quieren todo más detallado pues pueden pasar por aquí por este videíto espero les guste muchísimo, les sirva de referencia si están buscando montar una estación de café o simplemente redecorar la que ya tienen y ahora sí mi gente sin más bla 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 comencemos con el video y pues mi gente fashion ahora sí comencemos lo primero que voy a estar haciendo es colocando la cafetera que lo voy a estar poniendo como ven en ese lado de allí esta es una cafetera de café expreso, café cubano es de una línea de Mister Coffee y pues el café queda muy pero muy bueno tiene muy buena presión y además también podemos hervir, calentar la leche allí y pues ahora voy a estar colocando esta bandejita que es de mármol está súper bonita, la verdad es que cuando la vi me encantó esta la conseguí en Rossport 14.99 y pues siento que con ella puedes decorar cualquier espacio de tu casa no solamente la cocina, puedes ponerla en cualquier lado y ahora voy a estar colocando esta otra belleza que tiene dos pisos, esta la conseguí en Hongwood por $29.99 y pues mi gente fashion la verdad es que a mí me encanta el mármol así que cuando vi esta torre, como le digo yo, yo le digo torres no se llaman así pero le digo torres pues no pude dejarla allí y pues miren aquí les muestro este envase lo estuve comprando en Hongwood este me costó $2.49 pero ya yo había comprado estos otros dos que los había conseguido en Ross este que es el más grande me estuvo costando $3.49 y pues allí vamos a estar colocando ahora galletitas y este que es el mediano me salió allí en la tienda de Ross también por $2.99 fue súper perfecto poder encontrar en Hongwood luego el más pequeño y que fueran del mismo estilo así que se estuvo súper porque ya iba a poner la decoración simplemente con esos dos y luego pues estuve encontrando el que me faltaba así que perfecto y pues ahora voy a pasar a lavarlos para luego colocarle las cositas adentro como ven estuve poniendo café en el más pequeño, en el mediano estuve colocando azúcar y en el más grande voy a estar colocando cookies, galletitas ustedes si se compran así tres envases pues pueden colocar lo que ustedes desean pueden colocar su té, pueden colocar lo que desean pues yo quise poner unas galletitas porque así cuando viene aquí visita pues le pongo una galletita ahí en su platico y pues también aquí en mi casa somos muy pero muy dulceros y pues un dulcecito y una galletita no puede faltar así va quedando el coffee bar mi gente ya va tomando forma la verdad es que me encanta muchísimo este espacio y pues aquí en estos envases pequeñitos que los estuve consiguiendo también en Ross son para colocar sal y pimienta pero yo lo voy a usar para colocar en uno chocolate en polvo y en el otro voy a estar colocando canela que me encanta echarle a mi café con leche un poquito de canela si no lo han probado se los recomiendo de seguro les va a gustar muchísimo y pues ahora voy a tomar estos bombillitos que tenía allí y se los voy a estar colocando así en mi torre voy a estar haciéndole arriba así como un nudito para que no se me suelte de allí y luego la voy a estar como regando, nada perfecto es simplemente para cuando coloque ahora las tazas pues se vea bien bonito esa área allí y voy a estar colocando como ven estas tazas transparentes estuve comprando un set que trae cuatro por solo $3.99 en Ross la verdad que en cuanto las vi pues me enamoré de ellas y dije me las voy a llevar porque siento que se ven tan bonitas en la decoración y además cuando le colocamos adentro el café con leche pues con la espumita y todo lucen muy pero muy lindas un toque más decorativo y un poquito más de elegancia le voy a estar colocando estas flores les cuento que el envase era rosado esto lo tengo hace muchísimo tiempo pero lo estuve pintando en rose gold para que hiciera contraste con la decoración y pues la verdad es que siento que quedó muy pero muy bien allí siento que las flores pues decoran los espacios muy bonitos, muy elegantes y pues miren ahora voy a colocar este portabela que este me encanta con esas piedrerías siento que al igual que las flores pues en cualquier espacio que se coloque pues pueden dar elegancia voy a estar colocando en ella esta vela que me encanta me gusta este tipo de vela de esta esencia tenerla aquí en la cocina es de eucalipto con menta y la verdad es que da un olor súper súper rico y sobre todo cuando se está cocinando pues ayuda a que todos esos olores cuando empiezan a esparcerse pues no se rieguen por toda la casa y ahora voy a colocarle esta belleza de manzana ustedes saben se usan muchísimo las manzanas las peras, las piñas en la cocina sobre todo así cuando tienen cristalitos, piedrecitas se usan muchísimo, muchísimo y ahora voy a estar colocando este otro envase que este lo voy a estar colocando ahí para rellenar la parte de arriba este envase lo conseguí en $6.99 ya hace un tiempo en rose ni siquiera es para poner en el área de la cocina pero yo lo voy a estar usando aquí la verdad es que me gusta muchísimo lo compré para la sala pero luego decidí hacer mi cocina con decoraciones en rose gold o hacer una combinación porque como ven tenemos plateado también tenemos dorado y tenemos el rose gold y entonces pues dentro de esta combinación pues esto viene perfecto y como ven ahí estuve colocando los mazmelos para poder colocarle a mi leche y pues miren que bonito se ve la verdad es que siento que se ve muy bonito algo que no lo había comentado es que la torrecita se puede mover eso es súper perfecto porque podemos moverla para coger las cosas que están en la parte de atrás y pues ahora voy a estar colocando estas tacitas les cuento que esto era plateado y lo estuve pintando en rose gold y quedó súper bonito y voy a estar colocando estas cuatro tacitas que estas me las regaló mi mamá y las estuvo consiguiendo en la tienda de segunda y están súper bonitas y van muy muy bien con la decoración pasemos a colocar estas bellezas estas son tazas que se usan como para un estilo de cóctel pero yo las voy a estar usando para el café frío para jugos y cosas que sean frías la verdad es que cuando las vi me encantaron porque no solamente porque eran rose gold sino que como ven tienen la parte de atrás lo que es el asa es como una colita de sirena tengo tres de colita de sirena y este que les estoy mostrando aquí pues tiene como la forma de un pulpo y la verdad que siento que están muy pero muy lindas son las culpables de que yo me decidiera por este tono en específico para hacer en este momento mi estación del café como vieron hemos estado combinando el rose gold también con el dorado con el plateado la verdad estoy muy contenta con el resultado y espero que a ustedes también les guste como a mí y se motiven a crear un espacio así para ustedes un espacio acogedor que en las mañanas pues los haga motivarse para tener un buen día ¡Suscríbete al canal! y pues antes de pasar a despedirnos los dejo con algunas tomas que les estuve haciendo de diferentes ángulos para que puedan ver el resultado final de la estación de café y por qué no estación de chocolate también porque la verdad es que yo amo el chocolate por eso es que allí ven que puse también en un frasquito de chocolate porque me encanta en las mañanas la leche con chocolate y canela y de hecho le pongo también un chorrito de café y queda delicioso y pues bueno espero que a ustedes también les guste y si hacen una estación mándenme fotos por mi Instagram para poder publicarlos por allá y pues bueno mi gente fashion espero les haya gustado muchísimo este video que se inspiren para poner bien fashion su estación de chocolate café de café chocolate me mandan fotos me la mandan por Instagram que les está apareciendo en pantalla todas mis redes sociales para así poder publicarlos por allá y recuerden que pueden seguirme en todas ellas para estar en contacto entre video y video les doy las gracias a todos por haber llegado hasta el final del video les mando un super abrazo y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video DJ Pauwel el genio Pauwel